Aplausos Compañeros, compañeras Vivimos días en que sentimos el tremendo orgullo de ser argentinos el tremendo orgullo de ser parte de este proyecto nacional popular y democrático el orgullo enorme de tener la Presidenta que tenemos esta Presidenta que no le tembló la mano nunca igual que a nuestro amado Néstor para enfrentar a las corporaciones oligopólicas de adentro y de afuera las mismas que por estos días no trepidaron en intentar todo tipo de operaciones sobre nuestra querida compañera Cristina Fernández y fue el temple de Cristina su catadura ideológica, moral, republicana la que lo hizo enfrentar con lo que hay que tener para defender una sola cuestión que es el interés nacional cuando las corporaciones atacan a la democracia la primera lastimada es la verdad por eso por eso el 27 de abril los intelectuales los trabajadores los jóvenes las familias argentinas todo argentino bien parido desde la Kiaca hasta Ushuaia desde la cordillera hasta el océano está convocado a acompañar a nuestra jefa política de quien estamos orgullosos y que hoy con su conducta trasciende los tiempos y trasciende las fronteras el 27 todos a Vélez con Cristina consolidando este proyecto nacional popular y democrático por el cual Néstor Kirchner dio la vida gracias